Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por que estás en mi canal. El día de hoy tenemos muchas cosas que presentar, pero para no aborrarte mucho te voy a presentar mis plantas para que tú conozcas lo lindo de la naturaleza, lo bello, para que tú veas que con esto vivís feliz, vivís contenta. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas aburrido, cuando te sientas que la vida no puede contigo, entonces siembra una planta, busca la naturaleza que ahí encontrarás la solución a todos tus problemas, se te acabará todos tus problemas de hipertensión, de dolor de cabeza, de todo. Yo soy feliz con mis plantas. Este es mi entretenimiento predilecto. Son tantas plantas que tengo que ya ni las he contado. Estoy sacando las plantas que son de sol, las plantas que son de sombra, las de semisombra. Tengo demasiado trabajo. Por todos lados tengo plantas. Ahora estoy sacándolas en un lugar especial. Hoy te hablaré de una planta especial. Esta. Esta planta se llama ceroconcina. Como tú lo puedes ver, es un árbol silvestre, que crece a la brilla de los ríos, que crece. Un pajarito se lleva una semilla y ya. O cuando ya tiene sus vainas, mira las semillas. Y mi país está en peligro de extinción. Pues yo estoy rescatando. Ya tengo mis dos palos grandes, que miden como tres metros. Tira unas vainas negras y tira una flor amarilla muy bella. Esta planta es tan, pero tan milagrosa, tan buenísima, que aparte de que es, sirve para reforestar. También es medicinal. Sirve para quitar tatuajes, para quitar todo tipo de manchas. Pero luego no me vas a creer. Aquí viene tanta gente a pedirme ramitas para limpiar los riñones. Y dicen que por nueve días limpia tus riñones. Esta planta que tú ves, se llama cerocontil. Si te gustó este video, si no eres y eres nuevo, suscríbete. Esta planta está en mi país, Nicaragua, en una etapa de extinción. Cerocontil se llama. Buenos días.